Sobre esta reincorporación de los policías, ¿cómo lo ve usted? Bueno, es que estamos preocupados por esta situación porque vemos que es un retroceso al proceso de seguridad del país. Yo creo que es un riesgo que podemos correr los hondureños, de gente que por alguna u otra razón fue separada de la policía. Yo creo que más bien el nuevo gobierno debe enfocarse más en fortalecer la policía con miembros bien investigados y bien capacitados. Porque con todo lo que se hizo en el gobierno anterior de proveer a la policía de más elementos, de nuevas instalaciones y de una mejor capacitación, yo creo que sí vale la pena, sí hay que fortalecerla, pues reintegrarlo, pero con elementos bien capacitados y bien investigados. ¿Y los que ganan las demandas, tienen que ser bien investigados para poderse reincorporar? Es que según la ley ellos no pueden ser reincorporados. Ellos cuando se les expulsó de la policía, podemos decirlo así, la depuración les permitió a ellos recibir la indemnización. Y según los informes de cada uno de ellos, ellos no fueron acusados de delitos, de ningún delito. Ellos fueron por falta de idoneidad para los puestos. O sea que tiene que ser a través de la corte que ellos pueden ser reintegrados.